Está cayendo una granizada horrible. Este, ya rompió un vidrio allá abajo. Uy, vean cómo está cayendo aquí. Vamos a... Vamos a grabar allá abajo. Lo último, lo único que nos faltaba. Vean cómo está. Hay hijos de su pinche madre. Tormentota, tormentota, tormentota. Podríamos que salir de aquí corriendo. Vean cómo los granizos enormes están. Aquí están sobre la... Sobre la escalera. A ver. ¡Ay, hijos de su madre! Bien, este... Estamos viendo. Vemos cómo está toda la tormenta. ¡Ay, hijos de su madre! Una tormenta muy, muy, muy fuerte. Granizada. Apenas hoy es 23 de... Mars, de abril, de abril, de abril. Este, ayer cayó una tormenta granizada, no sé, en este... En Toluca. El aire está entrando por aquí. Por donde está... Vemos... No sé si alcancemos a ver. Se alcance a ver cómo está entrando el... La brisa está metiendo el... El aire... La lluvia. Vean. Está muy, 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 muy fuerte. Está muy, muy, muy fuerte. Ahí está. No, no tengo... Sencillamente como que no tengo palabras. Está muy, muy, muy fuerte. Vean el granizo. El granizo tan fuerte que está... Que está presentando. ¡Ah, me acaba de caer uno! ¡Me pegó! ¡Me pegó y me dolió! Ok. No, realmente está muy, muy, muy fuerte esto. A pesar de que estoy aquí en la... En la entrada. También me estoy... Me estoy mojando. Me estoy mojando bastante por el agua... El agua que está aventando el aire. Pobre... Pobre... A ver, esperemos que haya... Que esta persona que viene aquí no... No vaya a bajar aquí. Sí, parece que sí va a bajar aquí. Es algún vecino del... Del edificio. Ahí sobre el calzado... Sobre el eje 6... Alcanzamos. A ver, déjame ver. O sea, ya se mojó el lente. Está muy fuerte. Muy, 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 muy fuerte. ¡Hijos de su madre! El agua con granizo. Muy, muy... Muy fuerte el granizo. Hace... Hace un par de... Hace algunas horas... En Toluca, en Metepec... Cayó... También una fuerte... Una fuerte granizada. La noche del... ¡Ay, Dios! Del 22... De... Abril... Ya... Paró. Pero de todos modos, sigue muy fuerte el viento. El viento sigue muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Hay que... Nada más hay que tener cuidado. Precaución. Sobre todo si... Viene manejando. Hay tormenta eléctrica también. Todas las hojas que el granizo tiró. Yo... Ya paró. Al menos ya paró un poco la... El granizo. La tormenta. La tormenta que originó esto. Ya se llenó. Está inundado aquí enfrente la... La calle de Alemania. El... Las hojas. Las hojas suelen tapar la... Las rejillas de... De paso, ¿no? Que se encuentran en... Pegadas a las banquetas. Bueno. Vamos a ver. Estuvo muy fuerte. Esto estuvo muy, muy, muy fuerte. Sinceramente, esperemos que no haya ocurrido alguna... Alguna desgracia, ¿no? Bueno. Ya prácticamente sí. La tormenta ya paró. Más que si no, no me atrevo a aventarme más... Más para allá. Inundado. Vean las olas... Las ondas del... Del auto que va pasando. Hasta donde las va dejando. O sea, está inundada toda la avenida... Toda esta calle. Alemania está inundada la calle. Y este... Pues... No creo que se vaya... A ir tan rápido el agua. No hay... Problema con los autos. Este auto que se regresa es de un vecino. Seguramente no encontró lugar aquí en la... En la avenida para estacionar. Pero bueno. Sí, ya paró. Ya paró la tormenta. Sí, se puso muy, 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 muy feo. Y bueno. Tengo que estar limpiando el ente. Para ver... Ya estamos de regreso. Y... Bueno. El aire muy frío. Muy, 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 muy frío. Por la misma granizada. Y... Pues bueno. Vamos a dejarlo así. Y... Tenga precaución. Tengan mucha precaución.